En un video de una cámara de seguridad se observa como una persona que viste una camiseta de color naranja, chor negro y de gorra blanca, observa detenidamente una bicicleta en el almacén de electromuebles para poder hurtarla en la jornada del tercer día sin IVA. Aunque habíamos tomado todas las medidas de seguridad, pero sí en un momento en que llegó la hora del almuerzo, los funcionarios se descuidaron y realmente, pues, como vieron, un delincuente entró y pasó por todo el almacén y desafortunadamente llegó una bicicleta que era de un cliente, que era de un cliente que estaba ahí para una garantía. En verdad fue, pues, vemos que la delincuencia está muy, aprovecha cualquier momento para hacerlos llevar a cabo sus hurtos y seguir, pues, la ciudad está bastante afectada por la delincuencia, desafortunadamente. El propietario del almacén de electromuebles, Orkin Ronlon, dijo que este hecho fue denunciado ante las autoridades competentes. Estamos en el proceso, sí, estamos recogiendo las evidencias, tenemos ya todas las pruebas para llevarle con las cámaras que se tomaron el almacén y está muy, pues, muy bien, bien, o sea, las muestras donde podemos ver el delincuente que está cometiendo y yo creo que es muy fácil para, de pronto, poderlo ubicar por las autoridades correspondientes. De otro lado, el propietario de este importante almacén en Arauca dio a conocer el incremento de las ventas durante el día sin IVA. Todo fue un éxito total porque, pues, las noticias a nivel Colombia fueron desafortunadamente maravillosas. El incremento de las ventas con respecto al primer día sin IVA, que fue el más, el mejor de los que habíamos, fue un, se incrementaron en un 42%. Realmente la venta fue maravillosa, teníamos una logística muy buen montada, pues, el sistema financiero nos colaboró, pues, colocaron corresponsales bancarios, aquello se nos hizo mucho más fácil poder atender toda la demanda que tenían nuestros clientes. También el almacén de electromuebles se prepara para este fin de semana, que será el día viernes negro, para poder poner sus productos a disposición de la comunidad. En este momento, pues, nosotros estamos preparando ahorita para este viernes, viene otro, el famoso viernes negro, que lo ofrece DAI, que llaman, entonces la oportunidad, pues, de ir aprovechando todas las ofertas que ofrecen a nivel nacional, porque realmente nosotros esto lo hacemos porque tenemos el gran apoyo de las grandes empresas a nivel nacional y podemos llevar a nuestros clientes araucanos, pues, los productos con los mismos precios de cualquier parte del país. La otra es que por la pandemia del COVID-19, muchas personas no han podido viajar a vacaciones y están aprovechando a comprar en esta temporada. Hay uno de los grandes factores que, bueno, yo siempre lo he dicho, nuestros clientes, no hemos salido de la ciudad, muy poco hemos salido, entonces la gente ha tenido sus ahorros, como los que tienen sus sueldos fijos o empleados públicos y demás, entonces tienen el sueldo y no lo han gastado en paseos ni en viajes, entonces están aprovechando para armarse con sus buenos electrodomésticos. Y gracias a Dios, pues, eso se ha visto en estos días sin IVA. Y en todo el mes, porque en todo este periodo que tenemos de pandemia, nos ha ido, nosotros, afortunadamente, nos ha ido muy bien. Más bien hay escasez de productos y no podemos alcanzar ni a vender por eso, porque a nivel mundial hay escasez de muchos productos. Los videos de las cámaras de seguridad del almacén de electromuebles fueron entregados a las autoridades competentes, con el fin que den con la captura del delincuente que se robó la bicicleta. ¡Gracias!